La ranita, la ranitae, la ranitaea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecillo que corre, es clara y sonora, no hay señor que en la caja cantando lloras. ¡Vaya mientras la cuna se balancea! ¡A la nanita, nanana, nanitaea! ¡A la nanita, nanana, nanitaea, nanitaea! ¡Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea! ¡A la nanita, nanana, nanitaea, nanitaea! ¡Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea!